Muy buenas tardes, en primer lugar agradecerles su atención, el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Senado de la República, acaba de tener un debate importante en virtud de que la Comisión de Seguridad ha planteado la posibilidad de una reunión en el Estado de Michoacán con el comisionado especial Alfredo Castillo para ver el tema de Michoacán. Sin embargo, hemos decidido no acompañar esa comisión por varias razones. La primera, la semana pasada el grupo parlamentario solicitó la comparecencia del Secretario de Gobernación y de Alfredo Castillo para que viniera a explicar el por qué se le había retirado la seguridad de las Fuerzas Federales al alcalde Gustavo Garibay y en virtud de esa omisión, en primer lugar de la acción de retirársela y en segundo, la omisión de no reintegrar la seguridad provocó que fuera brutalmente asesinado un alcalde del Partido de Acción Nacional como era Gustavo Garibay. Hoy, lo que nos señala el Gobierno Federal es que detuvieron a los probables responsables y para nuestra sorpresa, pues estamos ante una situación mucho más grave, porque es el segundo líder de autodefensa que es señalado por homicidio. Desde hace varios meses nosotros advertimos al Gobierno Federal que no podía legitimar las autodefensas y ahora es increíble que una de las armas con las que mataron al alcalde haya sido recogida por el Gobierno Federal, haya sido registrada y se le haya devuelto a la autodefensa para que con esa misma arma y otras que emplearon otras 19 personas hubieran asesinado a un alcalde del PAN. Es absolutamente lamentable que se esté saliendo fuera de control el tema de las autodefensas de Michoacán y lo más grave es que es un tema que está emigrando a Guerrero, a Morelos, a Guanajuato y al Estado de México. Creemos que es absolutamente lamentable y es necesario que venga el comisionado Alfredo Castillo al Senado, no tenemos por qué ir allá a Michoacán, que venga a explicarle al Senado de la República cuál es la estrategia integral del Gobierno Federal en el Estado de Michoacán y cuál es la visión que tiene para resolver el tema de las autodefensas, porque ya van dos líderes de autodefensas. El caso de Hipólito, que se le acusa de asesinar a otros dos compañeros y el caso gravísimo en el que se asesina a nuestro presidente municipal Gustavo Garibay con armas que ya habían sido recogidas por el Ejército y que lamentablemente le fueron devueltas a los hoy presuntos asesinos de nuestro alcalde. Esa es la razón por la cual los integrantes de la Comisión de Seguridad del Grupo Parlamentario no van a Michoacán, sino al contrario, exigimos la comparecencia de Alfredo Castillo aquí en el Senado de la República para que aclare cuál es la estrategia general de Michoacán y hasta cuándo estas autodefensas van a seguir siendo toleradas por el Gobierno Federal. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Víctor Mayán, de Rumbo de México, la pregunta. Buenos días, coordinador. Son tres cuestiones. La primera tiene que ver con este tema de las autodefensas. Si ustedes piensan o suponen que el Gobierno de alguna forma trata de responsabilizar a estos grupos que se formaron para combatir al crimen organizado, ahora de todo lo malo que está ocurriendo en Michoacán, como usted ha puesto dos ejemplos muy claros, ¿no? Primero el de Hipólito Mora y ahora culpando a otro líder de las autodefensas por el asesinato del municipio que recientemente ocurrió. Dos, su opinión sobre que la Federación se está haciendo cargo ya de la mayor parte de la seguridad en el país. Ayer anuncian que el Gobierno Federal entra de alguna forma a coadyuvar en las labores de combate al crimen en el Estado de México. Y tres, tiene que ver con la línea 12 del Metro, que la función pública encontró que el Gobierno del Distrito Federal tiene que regresar poco más de 500 millones de pesos que se maluzaron para la construcción de este sistema de transporte. Lo voy a pedir a la senadora Luisa María Calderón que toque el tema de autodefensas, que nos preguntase por qué ella lo advirtió con muchísima anticipación y me gustaría que escucharan su punto de vista. Gracias, hemos dicho que es un tema muy complejo, frente a la retirada del Gobierno Federal del Estado de Michoacán y sobre abuso del crimen organizado, hay un grupo de gente que se arma y se empieza a proteger por el mismo. Lo primero que, y después de un año va el Gobierno Federal, los legitima porque se sienta con ellos y permite que ellos le guíen, hay algunos que dicen que los usaron como sabuesos para ir a buscar a las cabecillas de la delincuencia organizada y que ahora que ya tiene información y puede hacer las cosas por él, los está deslegitimizando. El gran problema es que los legitimó, se sienta con ellos, se deja ayudar de ellos, se deja guiar por ellos y mis compañeros y yo lo habíamos advertido, en dónde está la raya de autodefensas buenos y de autodefensas malos. Cuando empieza a legitimarlos y a dejarse llevar por ellos, pues se forman en la fila del perdón un montón y en muchos municipios te dicen es que sólo se cambiaron de camiseta, eran templarios porque los conocíamos y hoy se pusieron una camiseta blanca que dice autodefensas y van por ahí por todos lados. El Gobierno se sienta con algunos, se acuerda con algunos, pero esta contaminación es muy difícil de controlar porque ¿a quién acusas? ¿a quién no acusas? Si hoy los templarios disfrazados de autodefensas son los que palomean a los autodefensas, ¿quién va a acusar ahora a quién? Porque si dice, bueno, si no hay denuncia como lo acusamos, es un tema complejo, han dicho que ya no caminarán más si caminan, han dicho que no avanzarán y avanzan y este tema de las armas es muy, muy delicado. ¿Cómo es que les dijo a ver cuál arma portas, dame chance de ver cuál es y los deja caminar? Creo que el primer problema está en la legitimización que hizo de las autodefensas en el primer momento y ahora creo que le toca regresar al Estado de Derecho, que es un tema muy delicado, muy complejo. ¿A qué horas bautizas a los que sí y a los que no? Entendemos pues que es ahí donde tiene que aplicarse y donde tiene que explicarnos qué es lo que sigue. También tocamos el tema del Estado de México y yo le pediría a Roberto Gil que platique un poco cuál es la visión del grupo parlamentario respecto a cómo es, a lo que está sucediendo en el Estado de México, en Tamaulipas, en todo el país. Roberto, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. En efecto, lo que se está viendo en el Estado de México es un repunte de los indicadores delictivos de prácticamente la generalidad de los fenómenos criminales, específicamente secuestro, robo, extorsión y asalto a mano armada o con violencia. Eso tiene que ver con lo que está sucediendo en Michoacán y en otros estados de la República, donde buena parte de las organizaciones criminales están haciendo un repliegue de sus operaciones y se están concentrando en entidades federativas, tratando, del centro de la República, tratando de encontrar nuevos mercados. El repunte que estamos viendo en el Estado de México y en el Distrito Federal y en el Estado de Guerrero y en el Estado de Morelos, tiene que ver con una estrategia absolutamente equívoca en el Estado de Michoacán y en otras entidades federativas donde había una mayor presencia de organizaciones del crimen especialmente violentos. Ahora bien, como lo ha dicho la senadora Luisa María Calderón, en enero cuando visitamos el Estado de Michoacán, señalamos al comisionado federal que no compartíamos la estrategia de legitimación de las autodefensas. Le dijimos con toda claridad que no era la ruta correcta mantener el armamento que tienen, permitirles que hagan operativos y que incluso realizaran actos de molestia sobre las personas. En aquellos momentos, sobre todo a partir del mes de enero, a partir de ese acuerdo que se suscribió con las autodefensas, esas organizaciones realizaron cateos, realizaron retenes en las carreteras, la toma de Apatzingán, es decir, se convirtieron en fuerzas de apoyo a la seguridad pública de manera irregular. Hoy estamos viendo que a las mismas personas que se les registró, se les dio armas y se les permitió operar en el Estado de Michoacán, son imputados, acusados por el propio gobierno de la República de asesinar a un alcalde panista. Lo único que revela esta circunstancia es que el Comisionado Federal para Michoacán tiene que venir a explicar al Senado de la República cuál es la estrategia que está siguiendo en Michoacán y cuáles son los motivos por los cuales se legitimaron las autodefensas y ahora son señalados como responsables intelectuales y materiales de un asesinato a una autoridad política. Y también de qué manera esa estrategia que se siguió en Michoacán hoy está contaminando al Estado de México y al Instituto Federal, entre otras entidades federativas. Muchas gracias. Lo del metro, lo del metro, le voy a pedir a la senadora Mariana Gómez del Campo que lo comente en virtud que ella metió el punto de acuerdo que generó un amplio debate la sesión pasada y que bueno, finalmente no se ha resuelto el tema. Yo le pedí a Mariana si por favor nos amplía la información sobre el metro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, decirles que con el tema de la línea 12 del metro hemos sido muy incisivos en la necesidad de transparentar y de rendir cuentas sobre esta obra tan grande, esta obra histórica para la Ciudad de México. Es una obra de casi 25 mil millones de pesos que desafortunadamente pues no sabemos exactamente en qué se gastó qué. Ahora nos hablan de 500 millones de pesos perdidos, que nosotros exigimos que el gobierno de la ciudad y que se dejen de estar echando la bolita el gobierno anterior y el gobierno actual, que el gobierno del Distrito Federal nos diga qué fue lo que pasó con estos 500 millones de pesos. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad no solamente de auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, sino también en que se involucre la Secretaría de la Función Pública y vamos a seguir presionando también para que se involucre la Procuraduría General de la República. Yo sí quiero destacar que me parece una burla ahora que el jefe de gobierno sale y nos dice que está contratando el mismo gobierno de la ciudad a una empresa para que haga el peritaje y para que demuestre qué fue lo que pasó con la línea 12 del metro. Yo hago una invitación para que no sea el gobierno de la ciudad, no se puede ser juez y parte, no pueden ellos mismos estar revisando, certificando, verificando la línea 12 del metro. Aquí estamos en el Senado de la República con las puertas abiertas para contratar a tres grandes que nos ayuden, que no tengan nada que ver con el gobierno de la ciudad y que nos ayuden a hacer el peritaje necesario que se requiere en la línea 12 del metro. Insisto, si nosotros esperamos que el gobierno del Distrito Federal nos dé una respuesta, recordar, son juez y parte. En la Asamblea Legislativa tienen mayoría parlamentaria, en la Contaduría Mayor de la Asamblea Legislativa también tienen la fuerza necesaria para llevar las auditorías hacia donde ellos quieran llevarlas, por lo tanto, necesitamos de tres expertos. Yo sugiero que pueda ser la UNAM, por un lado, alguna otra transnacional, puede ser europea y americana, para que de todos, de todo un poco, podamos escuchar aquí en el Senado de la República a los expertos, que se haga el peritaje adecuado y que dejen de estarle dando a tole con el dedo a los ciudadanos. Necesitamos respuestas concretas y hacer algo porque el Distrito Federal no puede esperar más, porque 450 mil usuarios de este sistema de transporte colectivo metro están desesperados porque no tienen respuestas del gobierno de la ciudad. Una pregunta más de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, senadores. Bueno, para ustedes una medida inmediata sería que se desarmaran a los autodefensas y desapareciera esa figura para recuperar un poco la gobernabilidad en el Estado. Por cierto, dicen que abatieron ahora a Quique Plancarte, están por confirmar lo que opinión les merece. Y también una autodefensa, hoy se queja el señor Mireles de que está amenazado de muerte. Con respecto a qué hacer con las autodefensas, seguir la experiencia internacional, es decir, desmovilizarlos. Y eso implica identificarlos, retirarles las armas, revisar sus antecedentes penales, establecer un mecanismo para generar responsabilidades y eventualmente conmutar alguna de las penas, siempre y cuando se ejerza a cabalidad el proceso penal, es decir, se dilucide la verdad en la Comisión de Posibles Delitos. Y por último, generar posibilidades u oportunidades laborales, productivas y educativas. Eso es lo que la experiencia internacional indica cuando hay expresiones ciudadanas o civiles que toman las armas por cualquier motivo. Un proceso de desmovilización. Y hay también mecanismos de acompañamiento de Naciones Unidas para desmovilizar organizaciones de la sociedad civil en circunstancias como esta. El problema que tenemos ahora es que el propio gobierno movilizó a las autodefensas y en consecuencia hoy tienen una situación, o están en una situación que puede provocar violencia. Hay desconfianza sembrada por el gobierno de la República entre los liderazgos de las autodefensas y eso puede provocar algunos conflictos violentos, como hoy lo denunció el propio doctor Mireles y como lo ha venido diciendo también Hipólito Mora. La solución a Michoacán implica una estrategia de desmovilización inmediata que no puede seguir esperando porque mientras el tiempo corre pueda haber violencia en el estado de Michoacán y pueda haber más homicidios. Nada más la precisión de que cayó Quique Plancarte, ¿qué opinión les merece? Yo creo que hay que esperar la confirmación oficial y una vez que tengamos ese dato poder dar un comentario. Muchas gracias. Gracias.